La última carcajada de la mancha, por llamarlo de alguna manera, del duopolio televisivo fue la intención de crear un monopolio de opinión pública y fue cuando Televisa y TV Azteca se fusionan en 2011 o fusionan sus intereses para comprar Yusacel. Y me tocó incluso aquí en Guadalajara exponer esto, en la UDG por cierto, qué significaba esta sociedad entre las dos grandes televisoras. Eso no se hubiera permitido en ningún otro país, pero aquí se permitió. Ese intento, ese último gran intento de tener que las dos televisoras se asociaran significaba que además no se iban a golpear y que iban a usar toda su estrategia de nado sincronizado, es decir, los replicantes que tienen a través de la prensa, de la radio, e incluso ya de las nacientes redes sociales en el 2011, bueno, ya ni tan nacientes, ya habían bastantes. Eso ya no funcionó. Lo que existe ahora es un intento desesperado de ensuciar las redes, más que de monopolizarlas. Es muy difícil que, por ejemplo, estos youtubers, estos jóvenes, que además están aprovechando su simpatía o su carisma para estar haciendo información, yo creo que es lógico. Es decir, siempre van a pasar este tipo de cosas. Es decir, va a haber quienes estén más cercanos a una posición oficial y quienes no. Y creo que también hay muchos youtubers nuevos que están todavía más a la ultraizquierda. O sea, que hay también de las dos cosas. Yo lo que les digo es no le tengamos miedo a la diversidad ni a la variedad de opiniones ni a la pluralidad. Lo que pasa es que este país tenemos 70, 80 años de una cultura monolítica o díptica, pero al final de cuentas monolítica. Entonces, a veces creo que es bueno que exista Cayo de Hacha, que existan estos modelos, digamos, de influencers gubernamentales. Lo peor es que empezara a existir una persecución a los que estemos en una posición contraria. Eso es lo riesgoso. ¿Qué tanto les va a dar esto? No creo que les dé mucho. Pero también, y ojo, porque tiene que ver con esta última pregunta sobre qué podemos hacer de la información. ¿Por qué han avanzado en muchos casos estos youtubers que manejan la información de manera campechana, de manera no sólida? Pues porque los periodistas les dejamos la plaza. Es decir, los periodistas profesionales, los comentaristas profesionales, los que tienen oficio, les ha costado mucho trabajo entrar a este terreno. Es nuestra obligación. ¿Sí? Digo, yo lo estoy haciendo de un año para acá. No tiene mucho tiempo que estoy haciendo streaming. Pero lo estoy haciendo, obviamente, es una carga de trabajo extra, pero es un compromiso precisamente por este asunto de la desinformación. ¿Qué puedo hacer? Que si yo tengo la posibilidad de incidir en audiencias digitales y de al menos transmitir lo que durante muchos años ha sido mi experiencia y mi formación para explicar fenómenos, tengo que hacerlo. ¿Sí? No por un asunto de fama. No por un asunto de hacerme al simpático. No para que vuelvan unas compañeras feministas a gritarme en Navidad Reforma. No. Se hacen este tipo de cosas por compromiso cívico. Porque si no lo hacemos, si dejamos la plaza, y eso es una convocatoria a los futuros comunicadores, si le dejamos la plaza a los otros, pues no tenemos derecho a criticarlos. ¿Sí? Ellos están haciendo su negocio. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que incidir ahí y tenemos que participar ahí. ¿No? Aunque sea doble carga de trabajo.